bienvenidas una vez más aquí a mi canal chicas en esta ocasión estoy en la tienda de dólar general todavía les voy a estar compartiendo otra oferta para aprovechar el sábado noviembre 11 esto va a ser en productos de gain cabe de mencionar chicas que estas ofertas funcionan perfectamente con cupones digitales en el sistema viejo para las personas que tienen sistema nuevo traten de conseguir un cupón de 5 en 25 en papel para que les funcione y también se paga en el self check out donde ustedes pagan solas si eres nueva mirando uno de mis vídeos antes de realizar esta oferta necesitas instalar la aplicación de dólar general ok chicas esta sería la oferta que se va a llevar para el sábado utilizando solamente cupones digitales así que está quedando a un excelente precio vamos a estar agregando este jabón detergente por el precio de 5 dólares con 50 centavos también vamos a estar agregando este suavizante de gain es de 48 este lavadas está a precio de 450 también vamos a estar agregando este mister clean con aroma a gain a precio de 4 dólares y también vamos a estar agregando los febris air o si ustedes prefieren los small space a 3.25 vamos a agregar el cepillito oro b y por último vamos a estar agregando este cepillo colgate a 3.35 perdón también vamos a estar agregando estas pastillitas chams por 1.25 si por alguna razón ustedes no encuentran las pastillitas chams traten de buscar otro producto que le quede por un dólar con 25 centavos ok chicas cupones que vamos a estar utilizando sería este de 5 en 25 así que no se le olvide agregarlo 1.50 para sus pastillitas chams siguiente cupón sería el de un dólar para el cepillo oro b a 3 dólares con 30 centavos para sus dos productos del febris es a fabricia a 50 centavos para su mister clean un dólar para el jabón detergente y un dólar para su suavizante de gain y obviamente no se les olvide agregar su cupón de 5 en 20 en solamente en productos de gain también chicas no se les olvide agregar su cupón digital de 3 dólares que serían para su cepillo colgate de 3 dólares así que chicas vamos a hacer una matemática aquí por estos productos vamos a sumar todos los productos que se va a estar llevando ok tenemos el jabón detergente que sería a precio de 5 dólares con 50 centavos suavizante a 4 50 mister clean a 4 dólares a productos febrisa 3 25 cada uno y más aparte los productos del cepillos aquí nos queda perfectamente para que se nos descuente el cupón de 5 en 20 3 35 en el cepillo colgate un dólar para el cepillo oro b 1 25 para sus pastillitas chams quedándole su total a 26 dólares con 10 centavos vamos a estar descontando los cupones que les acabo de mencionar cupón de 5 en 25 cupón de 5 en 20 en productos de solamente de gain vamos a estar descontando el cupón de 1 dólar para el jabón detergente un dólar para el suavizante que sigue 50 centavos sería para el mister clean 3 dólares con 30 centavos para el febris a 3 dólares si 3 dólares para el cepillo colgate y nos falta un dólar para perdón unos 50 para dos pastillitas chams quedándole a pagar chicas no nos falta otro cupón digital de un dólar déjenme ver aquí chicas si pagaría 4 80 por sus productos se me olvidó el cepillo del oro b así que pagaría 4 80 dividido entre 8 productos pagaría 60 centavos por producto chicas esta es una súper ahorra a mí me encanta cuando dólar general nos agrega este cupón de 5 en 20 lamentablemente solamente nos agregan por una semana otra oferta que puede aprovechar sería este del jabón detergente que es el más grande así que esta sería su oferta va a estar llevándose este jabón detergente de ciento vamos a ver cuántas onzas son este a 154 onzas a precio de 15 95 agregaría sus productos febris para completar la oferta de gain de 3 25 cada uno así que esos serían sus dos productos de gain sus tres productos perdón y para completar la oferta para utilizar el cupón de 5 25 vamos a agregar su cepillo colgate por 3 35 vamos a hacer la matemática por estos cuatro productos sería 15 95 por el jabón detergente 3 25 por cada producto del febris y 3 dólares con 35 centavos por su cepillo le va a quedar un total exactamente de 25 dólares con 80 centavos vamos a descontar 5 en 20 5 en 25 a 3 dólares para jabón detergente y 3 dólares con 30 centavos para el febris a 3 dólares para su cepillo quedándole pagar 6 dólares con 50 centavos también esta es una excelente oferta para estos productos chicas y lo dividimos entre sus cuatro productos le queda solamente un dólar con 62 centavos así que no se pierda esta súper oferta este sábado chicas está quedando si usted tiene dos cuentas obviamente puede aprovechar estas dos ofertas así que cuando estén listas para pagar sus ofertas este bueno antes de llevar sus productos también verifiquen en su aplicación que hagan agregado todos sus cupones para que se le descuenten y acuérdense que en el sistema nuevo si tiene que pagar en el self check out tener cupón de 5 a 25 en papel y tiene que escanear su cupón de 5 a 25 primero y después sus productos al último ingresa su número de teléfono chicas así que esté mucha suerte si es que realice estas ofertas también se me pasaba para el suavizante si usted no quiere suavizante puede cambiarlos por las toallitas o por los game firewalls así que eso es todo por ese vídeo gracias por ver y los veré en el próximo adiós welcome back one more time to my channel guys i'm still here a dollar general i wanted to show you guys another awesome deal that you could guys take advantage in doing saturday november 11 you guys are going to be able to take gain liquid etrion for only 60 cents which is an awesome savings if you guys are new watching one of my videos before heading out saturday to dollar general make sure to download the dollar general app you guys just need an email and also a phone number digital coupons are only used one time per account so guys like i said this this deal is going to be on game products that is going to be using only digital coupons make sure to clip all your digital coupons uh when you are on your at the store or when you guys are ready to check out so this is a breakdown that we're going to be doing for saturday the first item you're going to be grabbing it is the 46 ounces gain liquid etrion for the price of five dollars and fifty cents you're also going to be adding the game fabric softener that is this one right here that is the 48 loads for the price of four dollars and fifty cents you're also going to be adding the gain um that the mr clean with gain scent and this one is priced at four dollars to complete the gain deal you're going to be adding to the febreze air as price for three dollars and twenty five cents of course gain scented you're also adding that um or ob toothbrush price at a dollar and you're also going to be adding the colgate toothbrush price at 335 to complete the deal you're also adding your toms for a dollar and twenty five cents if for some reason you all you guys already used your digital coupon for the times or don't uh find that item make sure to add something for at least a dollar and twenty five cents to complete your deal these are the digital coupons we're going to be using for this deal five or twenty five saturday only a dollar and fifty cents on your toms uh a dollar on one on your uh oral b toothbrush three dollars and thirty cents on your febreze uh products a fifty cents on the mr clean a dollar on one on the gain liquid detergent a dollar on one on the gain fabric softener and of course your 5025 here i believe if i missed a digital coupon i'm going to be inserting the picture for your colgate toothbrush that is a three dollars uh so let's do the math for this transaction guys uh so before heading out make sure to open your app also and scan all your items with your dollar general app so we have a five dollars and fifty cents for your liquid surgeon four dollars and fifty cents for your softener uh four dollars for your gain um for your mr clean 330 325 for each of the febreze um that is a total of twenty dollars and fifty cents that qualify exactly to take off the five of twenty in-game products 335 for your colgate toothbrush and a dollar on one on your oral b plus a dollar and twenty five cents for your terms that should be a total of twenty six dollars and ten cents we're gonna take off your um five or twenty five that is saturday uh digital coupon only your five or twenty in-game products your um dollar on one on the gain liquid detergent a dollar on one on the softener a three dollars and uh sorry fifty cents on the mr clean a three dollars and thirty cents on the febreze products and i yeah three dollars on the colgate toothbrush a uh dollar on and fifty cents on toms and also a dollar on the oral b toothbrush you are gonna be paying only guys as you can see four dollars and eighty cents for all these items which is an amazing savings for all these items divided by eight you should be paying only 60 cents like i mentioned at the beginning of the video so this is a awesome savings to take advantage saturday only deal another option that you could definitely take advantage also it is gonna be on um the gain big uh liquid detergent so this one it is uh let me see so yeah you're gonna be adding uh the gain big liquid for 15.95 and it is the hundred and let me see the hundred and fifty four ounces so like i said it is priced for uh for 15.95 uh you're also gonna be adding two of your febreze gain center 325 each and to complete the deal you add in your colgate toothbrush for 335 that should give us a total exactly more than 25 okay guys so let's do the math on this product that you guys are taking if you guys decide to take this items so 15.95 for your gain liquid detergent 325 for each of those febreze and a 335 for your colgate toothbrush that should be a total of 25.80 cents minus your 5020 your 5025 a saturday only digital coupon your three dollars from the gain liquid detergent then we also have a um your febreze digital coupon 3.30 cents plus your three dollar digital coupon for your colgate toothbrush you're gonna be paying on it out of pocket guys as you can see six dollars and fifty cents is another great savings or only a dollar and sixty two cents so this is an amazing amazing week a dollar general to do these deals if you guys have new system remember to use your uh paper coupon that is your 5025 also only works at a sale check out so when you guys are ready make sure to scan your 5025 first next scan your items at the end type in your number in the keypad and all your digital coupons will apply so good luck if you guys don't do this deal and if you guys have an old system you guys just have to add all the digital coupons and when you guys are ready to check out don't let that get your total make sure to type in your number in the keypad before they hit total i forgot to mention guys if you guys don't need that gain liquid softener you could definitely replace it for the dryer sheets or that gain fireworks so that's it for this video guys thanks for watching and i will see you back in the next one bye